Yo soy Ricardo Esteban de Soy Latino Magazine y hoy tengo un invitado muy importante porque si usted ha visto televisión y cine, la figura de esta persona es supremamente indispensable porque es el que gradúa la luz, el que se encarga de darle ese toque mágico y hermoso a cada producción y el que lleva ese concepto atmosférico de los libretistas a la realidad. Tengo como invitado especial esta tarde a Arturo Vázquez, un venezolano que está creando proyectos fabulosos a nivel mundial. Bienvenido, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Arturo Vázquez es director cinematográfico y además es director de fotografía. ¿Quieres que nos cuentes un poco acerca de tu trabajo, Arturo? Sí, bueno, mi carrera es, básicamente soy cinematógrafo o director de fotografía en comerciales y publicidad y bueno, desde pequeño me ha gustado siempre estar detrás de una cámara y ya bueno, a pasar el tiempo me he convertido en un director de fotografía, es una pasión, una pasión y es lo que hago en mi vida. Me encanta. Tienen que ir a su página, les voy a dejar el enlace por aquí para que miren sus videos. Tienen unas producciones fabulosas, ha hecho desde comerciales hasta videos musicales con Ricardo Montaner y Nicky Jan. Ha trabajado con muchas marcas y también ha hecho cortometrajes. Les voy a dejar aquí el enlace para que lo vean porque es uno de mis favoritos. Y también quiero contarles que Arturo estuvo nominado con un proyecto al BAFTA. Importantísimos premios. Sí, no, fue una gran experiencia cuando me moví a Inglaterra e hice un proyecto con una directora holandesa llamada Muriel Dassenberg e hicimos una historia de una chica coming to age que tuvimos la suerte de quedar nominado para los BAFTA. Para mí fue una gran experiencia siendo extranjero en la Gran Bretaña, tener la oportunidad de participar en los BAFTA y estar ahí presente con todas estas grandes personalidades de la industria cinematográfica. Fue una muy gran experiencia y bueno, me ayudó muchísimo en mi carrera y a proyectar mi carrera después de llegar al Reino Unido. Señores, tenemos a Venezuela en la casa, Venezuela, Venezuela, Venezuela y Gran Bretaña, pero él actualmente vive en Miami. Cuéntanos cómo fue ese proceso de venirte desde Venezuela, ahora estuviste estudiando aquí en Nueva York, haces parte de Gran Bretaña, del Reino Unido. ¿Cómo es toda esta fusión de conceptos, de elementos? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, nada, en principio trabajé en Venezuela por muchos años con una figura que traje sin exceso foquista, que es la persona que está ahí con cámara todo el tiempo. Luego decidí irme a Nueva York, estudiar cinematografía, estudié en Nueva York, regresé a Venezuela, hice advertising y después me mudé a Londres. Estuve 10 años viviendo en Londres y casualmente vine a Miami por trabajo y me encontré con un sitio en Miami que se llama Behar, que es una pequeña isla y me enamoré de la isla. Y después de 11 años en Londres, extraordinaria ciudad, pero me llamó de nuevo el sol y la playa, el calor latino y me vine a los Estados Unidos a disfrutar de la playa y el calor latinoamericano. Calor latinoamericano. Justo acerca del siguiente proyecto que quiero comentarles es The Missy Review, algo súper interesante que se ha creado con una agencia que me gustaría que nos comentaras acerca de este proyecto, porque sin duda alguna ustedes tienen que hacer parte de él. Bueno, esto fue un proyecto en el que me involucró, me involucró la agencia Java República, de la mano, este proyecto estuvo encabezado por Tony Weisman, que es como el jefe creativo de la agencia en este proyecto, y el líder de armas. Ellos desarrollaron este proyecto en el cual creaban reviews para Google y Yelp en sitios icónicos e importantes de distintas ciudades de los Estados Unidos, en donde se reportaban muchas desapariciones de chicos, de cinco estados de los Estados Unidos, en donde más se pierden chicos en los Estados Unidos niños. Y creando este review y dándole 5 stars review en locales y sitios icónicos de la ciudad, lograban que la gente cuando se metía a buscar dónde visitar en las ciudades, veían los reviews de los chicos desaparecidos y se conectaban con ayudar, ¿no? y dejaban review. Entonces, si habían visto a los chicos alrededor, con las fotos de los chicos, se lograron rescatar varios niños, hasta 64 niños, cuando ya terminó la campaña. Eso es absolutamente fabuloso. Queremos colaborar. Estoy seguro de que todas las personas que nos están viendo quieren contribuir a este proyecto. Así que vamos a dejar aquí el enlace del proyecto para que ustedes lo sigan y, por supuesto, para que sigan en las redes sociales a Arturo. Arturo, cuéntanos y regálanos un consejo para toda esa gente que quiere ser como tú. Ya tú eres una superestrella. Gracias. No, bueno, suena como supercliché, pero es seguir lo que te apasiona. Si haces algo en la vida en el cual cuando lo haces te sientes vivo, eso quiere decir que estás en el sitio correcto. Entonces, follow your dreams, follow your heart. Así tiene que ser. Supongo que esa es tu filosofía de vida. Hace también de la mía. Sí, sí, totalmente. Bueno, muchachos, estamos aquí con Arturo Vázquez. Búsquenos sus plataformas digitales. Estoy seguro que aprenderán muchísimo de él. Y vamos a ver qué proyectos nos trae, porque por ahí me estaba contando que van a mandar uno de sus cortometrajes a un premio todavía más importante. Sí, bueno, tengo un cortometraje que dirigí que se llama Beer Sorrel, que lo dirigí en Inglaterra. Y ahorita en este momento están en el circuito de festivales. Y paralelamente a eso, también como cinematógrafo hizo una película en Miami a principios del año pasado, que ya está a punto de salir pronto, que tiene que ver con el tema de los foster child. Que, bueno, no puedo revelar más detalles, pero está pronto a salir y va a ser una muy buena película para que todos disfruten. Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Soy Latino Magazine. Un placer para mí entrevistarte. No, muchísimas gracias. El placer es mío. Salúdame a toda la gente que te ve en esta... Un saludo y un gran abrazo a todos. Soy Latino Magazine. Gracias.